No es un video, no es un video, ¿no hermano? Sí, no Esto es para avisarles que el domingo hay un directo, otro directo para celebrar los dos mil suscriptores Cuando llegue a cada mil, 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 sería un directo más Y entonces, cuando llegue, ya estoy a dos mil, entonces el domingo que viene haré el directo Pero ya no podré subir videos los viernes, ni los jueves, ni los miércoles, ni los martes, ni los lunes porque me voy a clases Ya estoy en quinto grado Y ahora gente, suscríbanse Ah sí, cuando estemos en el directo va a ser a las doce y treinta A las doce y treinta en mi directo, domingo Hora de Perú, dos y treinta, en el directo Y pueden entrar conmigo y vamos a hacer cosas muy cool Espero que los veamos ahí Chao, chao, gente ¡Tiburo, tiburo!